Bienvenidos a Sintesis Televisión, les doy a conocer que representantes del FOSCUP anunciaron la realización de foros en busca de una reforma al campo mexicano. Integrantes del Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y del Transporte presentaron el calendario de actividades de los foros que se realizarán en Oaxaca y en diversos estados del país en aras de proponer una reforma estructural al campo mexicano, luego de 20 años sin haberse registrado algún cambio en esta materia. Una de las dirigentes de dicha organización social, Karina Barón, dijo que desde 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el campo mexicano ha quedado abandonado y eso no es un secreto para nadie. Y así mismo dijo que los foros tienen la finalidad de enseñar a los campesinos la manera en que pueden acceder a los programas. Por su parte, el exdiputado local, Pavel López Gómez, mencionó que los secretarios de Desarrollo Agropecuario en coordinación con los delegados de la Zagarpa, convocaron a consultas a los principales productores, organizaciones, instituciones y empresarios a los 32 foros estatales que tendrán lugar de abril a junio del presente año. Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santa Ana, para Síntesis Televisión, Oliva Francisco. Hasta aquí con la información, lo invito a que se mantenga informado a través de nuestras redes sociales. De igual forma, les recuerdo que nuestro semanario ya se encuentra en circulación. Gracias, hasta la próxima.